La 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 Cuando tu barca de hierro Encae en la arena de playas sin fin Y tu pañuelo en el viento El gris a lo lejos planea Llorando por mí, dejaré mi delantal, correré junto al rosal, a poner una flor en mi pelo, a ver si me encuentras bonita otra vez. Hoy tú y yo iremos por las calles de la ciudad a recorrer, y yo te mostraré las cosas buenas que tú nunca quieres ver. Hasta la plaza llegan niños a jugar, y es la risa su canción, hay amistad en esas manos que se unen, y en las rías sin rencor. Mira, mira, mira el amor, que vive en todas partes que crece como flor. Mira, mira a tu alrededor, y si lo haces sonriendo será mucho mejor. 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 confiando en un futuro mejor. Y así se pasan tantos años entre tus miedos y el engaño y llegas a los treinta años y un hijo nacerá, nacerá incorporándose a la humanidad. Lo ayudarás en su tan justo camino, pero no puedes cambiar su destino. Crecerá, crecerá y así de grande se enamorará. Podrá cambiar quizás su propia historia y llegará a alcanzar así la gloria. Hijos de la guerra, casa iglesias bajo tierra con un cielo de estrellas. Hijos rusos, hijos yanquis con poder entre sus manos arriesgando nuestras vidas. Hijos del 2000, blancos, negros, todos juntos por un siglo mejor. Hijos de la paz, canten fuerte a viva voz una canción de corazón. Y así se pasan tantos años entre tus miedos y el engaño y llegas a los treinta años y un hijo nacerá, nacerá incorporándose a la humanidad. Lo ayudarás en su tan justo camino, pero no puedes cambiar su destino. Crecerá, crecerá y así de grande se enamorará. Podrá cambiar quizás su propia historia y llegar a alcanzar así la gloria. Crecerá. ¡Gracias! ¡Gracias!